Gloria, Aleluya, Padre del Cielo, adorarte quiero solo a ti. Dios maestoso del universo, a ti doy la gloria solo a ti. Que tu nombre sea exaltado eternamente, tú eres el mismo hoy y siempre, a ti doy la gloria solo a ti. Poderoso, tu y yo son los cielos y la tierra, tu y yo son los mares, las estrellas, a ti doy la gloria solo a ti.